Es un compromiso, si habrá todo el apoyo, impulso, más apoyo a la universidad, siempre y cuando haya más cobertura, mejor calidad, inglés obligatorio en ciertas carreras, obligatorio en ciertas carreras, y sobre todo el que nos ayuden a la currícula educativa de acuerdo a la región, para potenciar la región lo que requieren. ¿Si hay buena efectividad por parte de hoy? Fue un compromiso ya hecho. Usted nos lo platicó hace cuatro meses, que iban a negociar con los ejes, justo en ingeniería. Efectivamente. Ya, ya está el acuerdo, ahora se está aterrizando en indicadores, es decir, ¿cómo quiero verme yo a seis años cuando salga del gobernador y a la universidad? ¿Y cómo ellos también quieren verse? Es decir, si hay disposición y voluntad y están cumpliendo con la aspiración del gobierno, pues entonces ellos tendrán también el apoyo para seguir creciendo. Si no cumplen la cobertura, o si no cumplen con la calidad, o no cumplen con el inglés, y siguen destinando recursos a cultura, pues tal vez el siguiente año no tengan recursos. Así de claro va a ser el modelo. Y creo que hay gran disposición y hay gran voluntad con el rector Donatiu Bravo Parilla. Me dijo, adelante, vamos a entrar y vamos con un esquema así, donde los dos nos estemos impulsando a cumplir metas muy concretas. Y que no sea la negociación de año con año, que no sea el grupo de interés o que se esté negociando en el Congreso, sino sea a través de indicadores, a través de cumplir para poder ser primero transparentes, eficientes y que finalmente les sirva a los jóvenes para que se preparen mejor y tengan un mejor empleo cuando salgan de la universidad. A esto vamos, a la demanda, a la oferta de acuerdo a la demanda.